para realizar la configuración avanzada de plástico vamos a ingresar en el menú superior en los tres engranajes ahí vamos a seleccionar la opción configuración la configuración básica vamos a tener el logo que luego es vamos a poderlo cambiar por una imagen que el logo de nuestra organización donde vamos a reemplazar esta opción que dice plástico por el logo y vamos a tener la opción de cambiar la página web al cerrar sesión entonces si yo coloco aquí por ejemplo google o colocó la página de mi organización entonces cuando el usuario haga clic acá en en salir no va a salir a la página inicial de plástico va a irse para esta página para la de google.com después de esto nos aparece la opción de personalización avanzada esta personalización avanzada es cuando ya contamos con más de 100 dispositivos o más es o 100 licencias esta personalización es cuando nosotros entramos a digamos que mi página es w mi empresa puntocom toda esta personalización va a ser cargada entonces por ejemplo yo voy a entrar yo voy a colocar nombre de la organización entonces colocó mi empresa es cuando yo entré a w mi empresa entonces aquí configuramos w mi empresa puntocom y que redireccione todos mi servidor me dice redireccione mi página web hacia plástico entonces ya no va a cargar w ya no va a aparecer plástico sino que va a aparecer toda la personalización que yo realicé en estado en estas opciones es importante no usar el w mi empresa sino utilizar otro por ejemplo gps mi empresa puntocom y lo redireccionamos hacia h trackerserver.net entonces ya cuando entremos a esta direccionado gps mi empresa puntocom entonces ahí sí vamos a ver la personalización entonces vamos a ver el logo que configuramos acá arriba directamente en vez de los logos de plástico ya no vamos a ver nada de plástico vamos a ver el nombre la organización mi empresa vamos a a ver el logo el icono que configuremos acá entonces este icono es es el icono es la imagen pequeñita que aparece en la pestaña del navegador ese va a ser este vamos a seleccionar un color primario entonces el color primario si mi organización es roja por ejemplo entonces bueno naranja digamos roja entonces yo aquí colocó rojo y con esta opción de cargar estilos predeterminados entonces todos estos colores de plástico que son verdes van a cambiar a rojo entonces nos va a quedar más más personalizada la página entonces es cuando entremos a gps mi empresa puntocom entonces va a cambiar de colores igualmente en email contáctenos todo lo que aparezca en contáctenos por su página por gps mi empresa puntocom va a quedar va a llegar a su correo y ustedes van a poder administrar el contáctenos aquí igualmente les va a aparecer la información de contacto entonces colocan la dirección de su empresa los teléfonos de su empresa para que para que él aparezca en la opción de contáctenos del de ustedes esto es totalmente en html lo pueden editar como les quede mejor con imágenes con fondos igualmente este chat de plástico que aparece acá si ustedes lo pueden hacer que ustedes mismos administrarlo entonces para que los usuarios que escriban en su página directamente les escriban a ustedes entonces ustedes simplemente crean una cuenta en smarts app puntocom y escriben acá el chat y ya ustedes van a poder administrar el chat de su propia página aquí simplemente es el dominio que van a usar para su página el subdominio y esta opción de activar https es para que todas las conexiones de que se utilicen en gps mi empresa puntocom sean aseguradas por medio de un certificado ssl entonces así nos va a aparecer en el navegador un candado verde cada vez que entremos a la página y todos los datos que se transfieran por entre el usuario y su página web esté totalmente asegurado igualmente van a poder cargar una hoja de estilo css esta hoja de estilo css esto lo hace un diseñador el diseñador va a poder cambiar por ejemplo las fuentes de plazpi los colores básicos va a poder cambiar el tipo de botones va a poder personalizarla mucho más pero para eso sí se necesita un nivel más avanzado de diseño gráfico entonces un diseñador les puede ayudar con eso es muy sencillo es simplemente escribir aquí la dirección hacia donde la personalización si no van a hacer ningún tipo de personalización avanzada sino la básica entonces lo pueden dejar en blanco no hay problema igualmente aquí aparece el html de ingreso cuando nosotros ingresamos a gps mi empresa puntocom les va no va a aparecer plástico por ningún lado les va a aparecer un cuadro donde les va a pedir el usuario la contraseña entonces yo aquí voy a poder personalizar es todo este contenido lo va a poder personalizar esto también es igualmente es en html van a poder ponerle fondos van a poder poner imágenes lo que ustedes necesiten ponerle dentro de este cuadro para que no se vea tan simple o simplemente dejan el fondo lo dejan simplemente para que pida el usuario la contraseña a secas igualmente para la versión móvil pueden cargar estilo css para personalizar un poco más la versión móvil es es importante ustedes también en su dominio cuando entren a gps mi empresa puntocom va a poder configurar también sus sus mapas entonces van a poder activar los mapas de google los mapas de bing los mapas de mapbox los mapas de gir los mapas de yandex entonces simplemente necesitan ingresar acá a los al proveedor de cada mapas adquirir la licencia y registrar el número que les asigne él el proveedor de mapas estos son los proveedores de mapas más conocidos y más grandes entonces igualmente se se habilitan nuevas funcionalidades según el tipo de mapa que ustedes escojan si si no quieren agregar más tipos de mapas simplemente lo dejan en blanco y plaspe utiliza los mapas de open street maps para su dominio tenemos el servidor de correo de smpt esta configuración es igual que la de outlook entonces si yo lo coloco acá mi usuario por ejemplo de gmail y mi servidor de gmail smtp arroba gmail.com y el porto es 465 creo que es el 465 igualmente todos los correos que salgan de plaspe van a llegar directamente van a llegar de ese usuario que configuramos acá entonces todos los correos ya no van a llegar de arroba plaspe sino de usuario arroba gmail.com igualmente puedo usar los de mi dominio los de mi dominio acá entonces puede ser usuario arroba mi empresa puntocom lo importante es que estos datos sean reales y que se puedan conectar al enviar un enviar correos desde con todos estos datos a través de por ejemplo un outlook después tenemos el ssms gateway esto lo que nos permite por defecto las alertas de plaspe se van por correo electrónico pero si yo deseo yo puedo configurar para que mis alertas se vayan por mensajes de texto también entonces para hacer eso simplemente consigo un proveedor de sms que lo puedo conseguir en internet y ese ese proveedor me va a dar unos datos entonces de cómo enviar los correos entonces me va a dar una dirección y esa dirección yo la escribo acá y ya voy a poder enviar los correos los mensajes de texto del desde plaspe directamente y por último está la opción de api que esta opción de api que es para desarrolladores entonces es para eso se necesita conocimiento basado en sistemas en programación y ellos van a poder integrar un sistema puede ser su propio sistema de su propia compañía a plaspe entonces van a poder descargar los datos de plaspe a través de otro sistema entonces es muy fácil para integrarse con otros sistemas